Hola que tal amigos de Que Intenso, soy Jorgina Castro y chicos pongan mucha atención porque esta vez vamos a preguntarle a chavos que nos encontramos por la calle que podríamos hacer en nuestra ciudad si de plano no pudimos salir de vacaciones, entonces chicos chequen esto ¿Qué le podrías decir a los chavos que se quedaron en la ciudad a donde podrían ir a divertirse en estas vacaciones? En las albercas, en el río Ay pues hay diferentes lugares divertidos aquí en TUSDP ¿Ejemplo? El cine, no sé, las albercas, o sea hay varios lugares Oye y de balnearios así de bueno, pues está bien, voy a gastar un poquito de gasolina, ¿a dónde podría avanzar? Pues ahí en San Martín, delantito de los cocos y todo eso, o sea en San Martín ahí, está muy bonito la verdad Divertirse ahí a los bailes ¿Qué bailes? o sea, ¿a dónde dirás? Vete para allá y jálate allá porque está muy bueno Bueno, a la rumba por ejemplo, a la disco en la noche y en el día pues al cine Pues que ahora sí que anden con mucho cuidado, creo que aquí tenemos algo para divertirnos, poquito pero tenemos lo básico Pues están los andros, también ir a su sur, estar en el, ir al cine a ver unas películas para hacértela padre A la plaza, a divertirse, al cine, a dar un paseo en el mirador y así Pues salir con su familia, aquí a los ríos, hacer una actividad en familia ¿A qué río podrías recomendar? El San Martín, cerca de Valle, está precioso, es un manantial con aguas muy limpias Al río, a Yetla, está padre, pues a un rancho, no sé, muchos lugares Pues a Susul, no sé, a cualquier río que puedan ir, a las albercas Bueno chicos, si ya lo vieron, definitivamente hay lugares que visitar aquí en nuestra ciudad y en zonas aledañas Un buen río, la alberquita, el cine no está de más, así que si salen por favor con mucho cuidado para regresar con bien a casa Y por supuesto ver qué intenso, 6 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, regresamos al estudio